Bueno, pues vamos a empezar. Os presento a mi compañero Luis Carreras, es vicepresidente de Autismo Cádiz, que es una organización muy importante de Andalucía. Trabaja en algo que le gusta mucho, la informática, y colabora en muchas otras cosas también. Os presento a Ana Martínez, que forma parte de la Junta Directiva de EPSA, que es una plataforma de autogestores europea y participa en el proyecto internacional de plena inclusión. Además, es un artista de los pies a la cabeza. Bueno, bueno. Que sí, hombre. Los dos somos miembros de la plataforma estatal de representantes de plena inclusión. Ante todo, decir que en este encuentro una de cada tres personas es una persona con discapacidad intelectual y del desarrollo. La mayoría de los congresos están dirigidos a profesionales o familiares. Pero aquí está el reto. Nos gustaría que se siga haciendo este modelo de congresos, pensado y dirigido por y para las personas con discapacidad. En estos congresos se respetan nuestros tiempos, contamos con contenidos accesibles, con espacios de participación donde se tienen en cuenta nuestras opiniones y podemos hablar y expresarnos libremente. Estos congresos son los que molan. Bueno, empezamos. Luis y yo os contaremos lo que va a pasar y os presentaremos a todas las personas que vamos a conocer estos dos días. Este fin de semana en Sevilla va a ser único. Es la primera vez que nos juntamos tantas personas de diferentes lugares de España. Os recordamos que aquí hoy estamos hablando español, español, inglés, brasileiro y portugués. Porque hay personas de Irlanda, República Checa, Argentina, Estados Unidos, Brasil o Portugal. También hay personas en España que hablan otros idiomas como gallego, catalán, vasco y valenciano. Pero el más bonito es el andaluz, mi hermana. Tengan a mano sus pinganillos o traductores, como le queréis llamar, para escuchar la traducción de las personas que van a hablar en otros idiomas. También tendremos aquí a nuestras compañeras que son intérpretes de lengua y signos. Muchas gracias. Sevilla es una de las ciudades más visitadas del mundo. Y a lo largo del fin de semana vamos a hacer un recorrido por el río Guadalquivir. Y vamos a pasar por sitios que son joyas culturales. Tenemos compañeras que nos pueden ayudar si tenemos alguna duda. Ahora sí, empieza el viaje y el disfrute. ¿Qué vamos a hacer estos dos días? A lo largo de esta mañana vamos a escuchar a personas muy interesantes. Y vamos a ver sitios del mundo donde nos van a contar cómo viven las personas con discapacidad. Esta tarde tendremos grupos de trabajo sobre artículos de la Convención de Derechos. Y mañana compartiremos todo lo que vamos a aprender y escucharemos a personas extraordinarias. Y qué mejor manera de empezar el Congreso que la otra punta del mundo. Atención ahora mismo porque me están diciendo... Conectemos con... Conectamos con Taiwán. Conectamos con Taiwán. Que guay. Conectamos. ¿Puedo empezar ahora? Sí. Buenos días a todos. Buenos días a todos los que venís de diferentes países. Y al presidente de Inclusión Taiwán. Soy el presidente de Inclusión Taiwán. Es un placer y un honor para mí haber sido invitado por plena inclusión para estar aquí. Y en nombre de Inclusión Taiwán, me gustaría desearles a todos nuestros amigos en Europa y en todo el mundo que esta sea una conferencia muy fructífera. Hoy no solamente yo, sino todo el personal de Taiwán y mis compañeros de Inclusión Taiwán estamos disfrutando de este evento tan importante online. Espero poder expresarme, aunque sea de forma remota, espero poder manifestarles mis mejores deseos a todas aquellas personas que están en esta conferencia. Y en nombre de Inclusión Taiwán, me gustaría decir que somos un grupo de trabajadores de todas las partes de Taiwán, en el norte, 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 en el norte. Hemos creado todos juntos esta institución, esta organización. Nuestra misión principal es poder hacer una revisión de los derechos en general a partir de nuestra propia perspectiva. Mientras tanto, también trabajamos y ayudamos a personas con cualquier tipo de discapacidad. Hemos trabajado en diferentes contextos. Hemos participando internacionalmente, por ejemplo, CRPD. También hemos visitado Hong Kong y Macao. Y en octubre participamos en un evento de una hora con inclusión plena y también en el que participó Inclusión Taiwán. Este año hemos redactado el segundo informe de CRPD. La revisión internacional ha sido la primera vez que yo he formado parte en ello. Hemos hablado del artículo 33. Hemos hablado con el gobierno y los agentes internacionales para solicitar, por ejemplo, que el gobierno pida a los policías que nos indiquen cuando vamos, por ejemplo, a una a la comisaría, nos expliquen qué delito es el que se ha cometido, o qué es lo que infracción se ha cometido, no solamente que se nos penalice o se multe por el mero hecho de que mostremos una discapacidad. Y también hemos pedido que por favor nos traten de forma justa, no solamente que se nos reduzca la pena porque somos personas con una discapacidad, sino que se modifique esta sentencia solo porque tenemos una discapacidad. Además, también hemos pedido al gobierno que hable con los profesores de los colegios para que enseñen a los alumnos a identificar y aprender cómo comportarse y cómo relacionarse con personas con una discapacidad, en general, o una discapacidad intelectual. Así que, bueno, pues de tal manera que podamos disfrutar con los otros alumnos, podemos estudiar juntos, jugar juntos, hacer deberes juntos y lo más importante, poder llegar al final de nuestros estudios y graduarnos juntos. En la cumbre de la inclusión internacional global, hemos conocido a diferentes representantes de diferentes países y hemos hablado sobre lo que hemos estado haciendo durante el periodo de la pandemia. Recuerdo que en esa cumbre pintamos un mapa de Taiwán y dibujamos nuestro edificio emblemático y la bandera nacional también. Y respecto a las visitas de Hong Kong y Macao, fuimos a las principales organizaciones locales de apoyo y nos hablaron sobre los manuales, manuales muy fáciles de leer y comprender. Así que estamos también trabajando con estos libros y manuales de lectura fácil y esto nos lo inspiró un grupo de apoyo que está establecido en Hong Kong. En el 19 de octubre, hablamos sobre Taiwán, donde se encuentra nuestra moneda, nuestros datos de moneda, demográficos, nuestra cultura, nuestra gastronomía. También hablamos sobre nuestras ciudades de origen en Taiwán. Y recibimos mucho feedback. Uno de ellos nos decía que les había encantado nuestra cultura de juegos, de los juegos infantiles, juegos a los que jugamos cuando éramos pequeños. Ahora mismo, Inclusión Taiwán está intentando desarrollar un manual de lectura fácil, en el que se hable de personas con discapacidad intelectual. Esperamos que estos libros de lectura fácil puedan ayudar al público a conocer, a tener más información sobre nuestras características y cómo pensamos. ¿Por qué? Porque, bueno, espero sinceramente que podamos reunirnos pronto en otras ocasiones internacionales, que podamos vernos en persona. Así que mucho éxito en esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de Taiwán. Después haremos un viaje por el mundo, que será un tour por los países donde podréis conocer más sobre nuestros amigos de Taiwán. Y aunque vosotros y vosotras, lo siento, no podréis estar aquí, pero estaréis muy bien representados por todo lo que nos habéis hecho llegar, para que podamos conoceros mejor. La próxima vez que nos veamos nos encantaría, por supuesto, que fuese ahí en Taiwán. Qué mejor forma que nos invitares, nos encantaría. Eso. Que se escuche aquí en Taiwán, que se escuche en Taiwán nuestro y vuestro gran aplauso, por favor. Venga. Gracias. Muy bien.